¡Oh, no! ¡Shh! ¡Parecen que están tontos viendo! Iré con cuidado para que no se enteren de nada Pienso en robarle todos los regalos de Navidad Y como voy vestido de santa ¡Nadie sospechará nada! ¡Oh, no! ¡¿Qué?! ¡¿Qué ha sido esto?! ¡El armanche ladrones se ha activado! ¡Le voy a comprobarlo! ¡Hola, chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Azamadox! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Parece que por aquí ha pasado alguien! ¡Huele a un mano! ¿En serio? ¿Quién es ese? ¿Si es un ladrón? ¿Esconderse detrás de unas cortinas transparentes? ¡Perfecto! ¡Este escondite es genial! ¡Parece que esta perrita no es bolita! ¡Ni se da cuenta que estoy aquí! ¡Oye! ¡Ya puedes salir, eh! ¡Mi trampa de descaladrones funciona a las mil maravillas! ¡Así que... ¡Hace un rato que sé que estás ahí detrás! ¡Huele a ser igual de pillena que siempre! ¡No se puede poner trampas a Santa! ¡No ves que tengo una reputación! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Huele a ser! ¡No es un ladrón! ¡Es Santa Claus! ¡Estás muy delgado! ¿Qué te parece si abres conmigo los regalos de Navidad? ¡Eh! ¡Vale! ¡Pero luego me voy pitando! ¡Que hay muchos perritos esperando mis regalos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡Venga, perrita! ¿Qué regalo abrimos primero? ¡Ese es Santa! ¡Vale! ¡Pues vamos a ver qué te ha traído Santa! ¡Digo, ahora verás qué te he traído! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Que me vas a arrancar la mano! ¡Guaya! ¡Un reno de Navidad de goma! ¡Qué chulo es! ¿Te ha gustado? ¡Me ha encantado, Santa! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Vale! ¡Ahora abriremos este! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ábrelo ya! ¡Ábrelo ya! ¡Oh, qué monito más chulo! ¡Es chulo! ¡Sí! ¡Pero abrimos otro regalo! ¡Vale! ¡Pues abrimos este mismo! ¡Yo te ayudo! ¡Anda! ¡Una rosquilla de peluche! ¡Es súper mona! ¡Pero si me lo has regalado tú! ¡Por qué te sorprendes! ¡Ay! ¡Toma, toma! ¡Mira qué divertido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Último regalo! ¡¿Qué será? ¡¿Qué será? ¡¿Qué será? ¡Un lote de productos para perros de Navidad! ¡Miren! ¡Es justo lo que había pedido! ¡Mira tu pompita! ¡Qué chulada! ¡Wow! ¡Bueno, Gasa! ¡Es hora de que me marche! ¡Sobre todo no hagas ruido! ¡Que no querrás que descubran a Santa! ¡Toma! ¡Shh! ¡Shh! ¡Oh! ¡Llámame a la policía! ¡Hay un hombre de rojo en ese balcón! ¡Ay! ¡Es Don Santa! ¡Feliz Navidad! ¡Sobre todo no hagas ruido! ¡Oh! 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 ¡Cuántos cortos de perritos y perritas se han portado bien durante este año! De Lala, de Tasha, de Max y muchos más. Y todos esos regalos los tengo que empezar a repartir ya. ¡Que se me hace tarde! ¡Que se me hace tarde! ¡Que se me hace tarde! ¡Que pesan! ¡Hay tantos que no voy a acabar nunca! ¡Oh! ¡Pero que daño! ¡Me he hecho daño en la espalda! ¡Ahora como repartiré todos los regalos! ¡Tengo una idea! ¡Llamaré a un ayudante para que me eche una pata! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Hola, Dasha! ¡Te he llamado para que me ayudes! ¡Hoy tendrás que ser Santa Claus y repartir regalos perrunos! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡El día de Navidad está cerca! ¡Genial! ¡Yo soy Santa Claus! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AdaDogs! ¡Esto por aquí! ¡Y esto por acá! ¡Listo, Dasha! ¡Ya tienes los regalos del primer perrito preparados! ¡Recuerda ir con cuidado! ¡Y sobre todo, no abrirlos! ¡Vale, Santa! ¡Te prometo que no los abriré! ¡No puedo más! ¡Necesito saber qué juguetes hay en los regalos! ¡Y si miro un poquito! ¡No creo que pase nada! ¡Guau! ¡Vaya regalos más guays! ¡Ajujá! Unos momentos después... ¡Oh! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo? ¿Alerta por regalos abiertos antes de Navidad? ¡Esto tiene que ser Dasha! ¡Se va a enterar esta perrita traviesa! ¡Eso! ¡Te he pillado, perrita traviesa! ¡Será mejor que sea yo quien reparte los regalos! ¡Hala! ¡Solucionado! ¡Y ahora a repartir! ¡Que me quedo sintiendo! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ya voy! ¡Pingера! ¡Oh! ¡He llegado la Navidad de Navidad! ¡Qué adornos de Navidad más chulos! ¡Pero si son los mismos adornos que el año pasado, papi! ¡Bueno, esto es... ¡Da igual! ¡Es Navidad! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡A recorrer la casita! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Casha! ¿Te apetece hacer el encendido de las luces para dar comienzo a la Navidad en Animadox? ¿En serio? ¡Sí! ¡Pues empiezo la cuenta atrás en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡Ya está listo! ¡No! 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 ¡No!